Había un tieso. Había un tieso. Oh, me están dando. Eh, eh, le disparan, disparan. Le he dao. Le he dao, le he dao. Le he dao, le he dao. Tirad pa'lante, le he dao. Vamos a Peter, nos fuimos. ¡A Peter, hijoputa! Hay otro tieso, hay otro tieso por ahí, eh. Cuidao, cuidado, cuidado. Reventadlo. Adiós.